Un saludo muy cordial, mis queridos amigos televidentes del programa Zoom TV. Hoy tenemos una reunión muy importante aquí en la ciudad de Barcelona. Es 30 de enero del año 2020 y tengo conmigo aquí a dos nuevos amigos que recién conocí personalmente durante esta semana de conferencias que hemos tenido acá sobre el libro de Daniel. Tengo aquí conmigo al pastor jubilado, Javier Moliner. Nos está acompañando porque él se ha hecho muy amigo del otro individuo que tenemos aquí. Tengo a mi derecha a mi querido amigo José Antonio Yorca. Y vamos hoy a hacer una entrevista con mi amigo José Antonio, a quien conocí por internet por mucho tiempo, pero luego ahora tengo el honor de conocerlo personalmente. Hoy le vamos a hacer una entrevista a él y va a ser muy interesante, creo, para nuestros televidentes el testimonio que usted va a compartir con nosotros. Solo quiero darles un poquito de trasfondo de lo que vamos a hablar en nuestra entrevista. José Antonio ha sido sacerdote por muchos años. Él tiene en el presente, ojalá que no se ofenda cuando mencione su edad, pero tiene 74 años. Ha sido párroco de la iglesia católica por mucho tiempo. Y nosotros queremos hacerle una entrevista para que él comparta su testimonio personal en cuanto a cómo halló la verdad presente. Así que lo primero que quiero preguntarle a José es, José, ¿cómo es que tú serviste en la iglesia católica? ¿Cuántos años serviste en la iglesia católica? Y específicamente, ¿en qué posiciones serviste como sacerdote? Pues, actualmente tengo 38 años de ejercicio sacerdotal. Pronto serán 39. Y voy a especificar las funciones o oficios eclesiásticos. En primer lugar, al ordenarme fui vicario, que es como un ayudante del párroco, que es el que dirige una parroquia, una comunidad. Posteriormente fui párroco. Luego, me llamó el arzobispo para ser capellán de la Casa General de una institución religiosa que se dedica al cuidado de los ancianos. Ahí he estado 28 años de capellán y durante esos 28 años, al estar en Valencia capital, también ejercí una labor en la curia de la iglesia valenciana, es decir, el arzobispado, en los tribunales eclesiásticos. Ahí estuve 17 años. Finalmente, en los últimos 10 años, fui juez eclesiástico de nulidades matrimoniales. Finalmente, pedí ya la jubilación por edad de esta labor. Y últimamente dejé también de ser capellán y estaba de adscrito, que es como un sacerdote jubilado que colabora en la parroquia. Y ahí, pues, he estado solamente un año y ya he terminado esa labor. Y me encuentro ahora con ustedes para entrar en la iglesia adventista, tratar de recibir el bautismo. Amén. Gloria, se me adelantó. Esa es la emoción, la emoción del momento. Luego lo comentaremos. De modo que la forma como usted descubrió el mensaje adventista fue a través de un video que vio en YouTube. Ciertamente, esto es el punto que tiene detrás todo un recorrido de años, que puede ser desde toda mi vida, bueno, desde que tengo consciencia y tal, por la búsqueda de Dios, que he dicho sucintamente fue el tema de la oración. Conocer a fondo cómo hay que rezar y qué hay que rezar. Y como preguntaron los apóstoles a Jesús, enséñanos a orar. Pues esto es un tema, es un hilo que me ha acompañado hasta el adventismo, porque en el adventismo he conocido un poquito más qué es la oración. Lo mismo es decir porque el internet me llevó a investigar por encima ya de los libros, a base de vídeos y de autores que merecían mi confianza, no sólo el tema de la oración, sino en general el tema de Dios. Y esto fue, me llevó a conocer el adventismo, porque, bien, es un poco largo, pero yo creo que es interesante. En un momento me di cuenta que la religión y la política estaban muy unidas y tengo todavía una carpeta de portales de internet, de links, y esta carpeta se titula Teología Política. Es decir, que descubrí la unión que hay entre la religión y la política de tal manera que veía autores de todo tipo, políticos, filósofos y sobre todo también religiosos. Y ahí es cuando un autor, y es español, Víctor San Vicente, es bastante conocido, es catalán, de Girona, que lo había visto por encima algunos segundos, pero lo quitaba enseguida. Pero esta vez empecé a oír y acabé el vídeo, y acabé, es decir, entré en el conocimiento de la Iglesia de la Antigua de tal forma que fue un impacto de como un antes y un después. Se llama un momento crucial. O sea que cuando usted vio cómo la Iglesia romana está vinculada con la política, eso lo impactó profundamente. Lo curioso es que yo todo eso no lo sabía. Es decir, el tema de la bestia montada o la mujer montada en la bestia, es decir, la unión de la política y el Estado, eso lo he visto en la Iglesia Adventista. Antes no fui capaz. Lo que sí que intuí es la imbricación, la unión entre la política y la religión, pero no acabé de ver el fondo y la causa y la profundidad de este tema. Creo, José, yo recuerdo un correo electrónico que me escribió uno de los muchos donde nos intercomunicamos, yo en los Estados Unidos y usted acá, a donde me citó Hebreos 11.6. Y voy a leer ese versículo. Lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y usted me decía en esa comunicación que usted es una persona muy inquieta, muy investigadora y tal vez eso tuvo que ver también con su búsqueda de la verdad y su disposición de aceptar la verdad una vez que la conoció. Efectivamente, el tema de la oración me llevó a conocer el hinduismo que realmente yo entonces no sabía lo que ahora sé sobre este punto y ciertamente el hinduismo tiene dentro del misticismo oriental, el misticismo oriental podríamos decir, es panteísta. En él pues está como elemento fundamental la inmortalidad del alma. Esto es un elemento que está también en el catolicismo donde el alma se considera como inmortal y de esa forma cuando uno muere pues va al cielo y hablamos de los santos o al purgatorio. Las almas pagan las faltas que necesitan purificar o al infierno para siempre a sufrir las penas eternas. De esa forma, pues, el tema de la inmortalidad del alma me llevó a profundizar en el hinduismo y allí encontré también métodos de oración que son distintos de la fe cristiana y en este sentido, pues, yo descubrí un filón para conocer el hinduismo, la oración. Pero entré en graves errores, como por ejemplo el tema de la reencarnación que me llevó a pensar mucho sobre esto y luego también en este sentido pues aparece la formación espiritual que leo aquí un texto. La expresión formación espiritual significa literalmente la creación espiritual de la propia persona. Es decir, este tema de la dirección espiritual puede llevar, nos duele llevar con él el que uno realmente es el creador de su propio espíritu y nos encontramos en el panteísmo. Es decir, de hecho, voy a leer un texto breve de Isaías 45 que dice, capítulo 45, versículo 18, dice porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino que la creó para que fuese habitada. Yo soy Jehová y no hay otro. Es decir, que ese Dios creador se diluye y sin darte cuenta yo era sacerdote y había una contradicción dentro de mí en el sentido de que esa oración, ese panteísmo que está sutil dentro de ese tipo de oración, pues está uno creándose a sí mismo en un alma que es inmortal y por lo tanto es una oposición radical con el Dios creador y atenta pues a lo que es elemento esencial del Dios cristiano que es Dios creador. José, no, si me permites. Bueno, estamos en en esta mesa tan peculiar donde estoy delante de dos personas muy queridas por mí. A Estefan lo conozco hace ya mucho tiempo a través de la televisión, de internet y a José que, bueno, lo conozco hace poco y la verdad es que son dos personas que me han impactado mucho por la calidad de vida que han llevado. Y yo quisiera hacerte una pregunta, José. En la Iglesia Católica hay muchas doctrinas como por ejemplo el día de reposo, la inmortalidad del alma, que le has indicado, también tenemos la adoración de imágenes, la Eucaristía, pero cuando uno profundiza en las Sagradas Escrituras, cuando uno bucea por ellas y se da cuenta de tantas cosas, ¿no?, que uno puede descubrir porque estamos hablando de la palabra de Dios, no de tradiciones ni de patrística, no, la palabra de Dios y tú al estudiar ahora la palabra de Dios con esa profundidad y con la ayuda del Espíritu Santo, yo quisiera preguntarte ¿cuál de todas estas doctrinas que tiene la Iglesia Católica sin fundamento bíblico, cuál es la que más te ha sorprendido? Bueno, fundamentalmente el tema de la indisolubilidad, perdón, de la infalibilidad ha sido un elemento que siempre lo he tenido yo en estudio, la infalibilidad del Papa, pero el elemento que más me afecta a mí y creo que a todo católico es el dogma del infierno y el dogma y también el dogma del purgatorio. son pues claro, unas verdades que impactan de una forma tremenda al católico y que a la hora práctica yo hablo en general, hablo por mí sobre todo, pues que es un tema que no se profundiza y se tiene un poco de temor o de miedo y es difícil de aceptar pero se acepta, ¿no? Sorprendió entonces, la verdad es que bueno, yo recuerdo somos ahí de la quinta del 40-50 donde estábamos estudiando en la iglesia católica de pequeñito y el tema del infierno era lo que insistían mucho en clase donde diciendo si no te portas bien vas a estar eternamente sufriendo y claro a un niño de 10-12 años diciéndote aquello pues te quedabas así un poquito diciendo madre mía y qué ocurrirá conmigo eso fue también lo que a mí me hizo apartarme de la iglesia y después ya bueno pues encontrar lo que dice la palabra de Dios y y el tema del purgatorio pues también fue otra ahí donde dice bueno puedes cometer los pecados mortales ahí no hay manera pero los veniales ahí sí que vas a ir a purgarlos todas esas doctrinas pues afectan a los niños pequeños que después la solución se encuentra se encuentra la palabra yo quisiera preguntarte y sobre el día de reposo aquello fue también puntual en el momento en que tú lo estudias es muy interesante esta pregunta porque hablo por mí pero creo que esto no sucede a muchos católicos ni siquiera te lo cuestionas es que es algo que a pesar de que está el sábado que haces los estudios teológicos bíblicos pues es que ni siquiera no digo que los demás hablo por mí pero me parece es que no te lo cuestionas es decir es el día de la resurrección del Señor es el día que hay que celebrar el día del Señor hablo por mí pero que creo que es muy general eso es curioso nuestros abuelos nuestros padres todo lo que es la tradición y aquí en España la tradición católica de que el domingo es el domingo y la verdad es que no te cuestionas sales naces te sigues viviendo te mueres pensando en eso hasta que alguien viene y salta la chispa y eso me lleva a hacer una pregunta muy importante José la teología católica y la teología adventista son diametralmente distintos la iglesia católica dice domingo la iglesia adventista dice sábado la iglesia católica dice bautismo de infantes por aspersión la iglesia adventista enseña bautismo de adultos por inmersión la iglesia católica dice inmortalidad del alma la iglesia adventista dice que los muertos nada saben ven hasta la resurrección ¿cuál ves tú que es la gran diferencia entre la iglesia católica y la iglesia adventista en lo que respecta a la teología? la iglesia católica los creyentes también fundamentalmente abro por mí nos basamos en la infalibilidad del papa en la tradición de la iglesia en la autoridad del santo padre entonces estudiamos la escritura y las doctrinas de la iglesia desde esa perspectiva y no puedes salir de ahí porque si sales de lo que ya hablamos de los dogmas y del magisterio de la iglesia con esa autoridad que debe ser aceptada pues de alguna manera estás sujeto a esas verdades y a la hora de la práctica te impide una investigación libre para objetar ciertos puntos que la razón pues no no lo ve claro por el contrario lo que yo he podido ver en la iglesia adventista se trata de un libre examen donde la persona se encuentra con la revelación de Dios la palabra de Dios la Biblia y con el texto y el contexto va buscando no una interpretación de los textos bíblicos sino lo que se intenta es ver qué es lo que quiere decir y dice Dios en ese texto con su contexto lo cual me da a mí la el motivo para ver que esa esa hermenéutica que tiene en general el evangelismo es decir digamos el protestantismo con la la convicción del libre examen por supuesto siempre invocando el Espíritu Santo y buscando la verdad es lo que a mí me lleva a venir a la iglesia adventista porque creo que es el el modo divino y humano a donde el ser humano puede encontrar la verdadera revelación de Dios muy bien en uno de los correos electrónicos que me mandó me di cuenta que ha llegado a conocer en cuanto al ministerio de Elena de White y una cosa que me sorprendió la forma como se expresó es que usted dijo que cree que Elena de White es la voz profética que Dios ha levantado en estos últimos días en la iglesia adventista que podría decir del concepto que tiene de lo que llamamos el espíritu de profecía o los escritos de Elena White la idea que tengo se me abrió totalmente gracias al pastor Dennis Prive o Prive este pastor que me encanta dijo de forma taxativa que en este momento presente quien no acepte a Elena White como profetisa del Señor no podrá afrontar la gran tribulación que va a venir y este tiempo presente en que estamos y recibir al Señor en su segunda venida pues con alegría y gozo y unión con él es decir que para mí Elena de White es indispensable para poder comprender la verdad presente que nos enseña la revelación de Dios y en este sentido diría la primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 20 que dice San Pablo no menospreciéis las profecías y segunda Corintios 1 20 todas las promesas de Dios o todas las profecías de Dios son sí y amén en Cristo esa es para mí entre otras verdades bíblicas el fundamento bíblico de que en este momento la profecisa del Señor Elena White es indispensable para poder seguir la revelación de Dios en este momento presente ahora un asunto un poquito más personal indudablemente su decisión de bautizarse ha tenido impacto sobre las relaciones que usted sostiene con su familia con sus compañeros de trabajo con sus amigos etcétera cómo han reaccionado ellos ante su decisión de bautizarse y unirse a la iglesia adventista bueno esto ha sido uno contra todos es decir como la espada chín bueno realmente yo me muevo mi círculo todos son católicos y el adventismo se desconoce no la experiencia ha sido que no me han entendido no han comprendido y yo yo lo entiendo perfectamente porque yo me hubiera pasado a mí igual la experiencia también que he tenido es la de sentirme extraño podríamos decir como uno que ha perdido el juicio un loco una persona variable que no tiene una constancia en sus creencias y también puedo decir que no han entendido nada yo con amigos mi familia por ejemplo pues lo ha aceptado me quieren y me conocen porque he sido siempre una persona muy inquieta en la búsqueda de Dios y también soy muy abierta sobre todo mi familia saben muy bien mi sobrín bueno mi hermana y mi cuñado y sobrinos y familiares también pues lo que puedo decir y lo que intento decir es que con ellos les he explicado razonado motivado pero que no entienden nada es decir están cerrados y es normal y a mí me hubiera pasado lo mismo repito por segunda vez de tal forma que puedo decir que no he conseguido ni una conversión yo te estoy escuchando José y la verdad es que estoy haciendo memoria cuando pasé por este mismo trance yo era oficial del ejército piloto de helicópteros cuando me vino entonces por un soldado vi lo que es a Jesús y a partir de ahí pues también y el tener que decirle a mi comandante jefe mi comandante que dejo de luchar dejo de buscar aquello que no me hace ya feliz porque yo quiero ahora hablar del amor quiero hablar y entonces tuve que decirle también a mis jefes voy a bautizarme en la iglesia adventista aunque sigo siendo soldado lo que pasa es que me cambié de ejército y entonces yo te estoy escuchando y yo quisiera hacerte una pregunta ¿qué autoridades tuviste que visitar para decir voy a bautizarme en la iglesia adventista? bueno esto la culpa la tiene el pastor Esteban que me trazó un camino y yo intenté por todos los medios ir por otro camino pero no he podido he tenido que seguir para poder seguir a Cristo así que le agradezco mucho porque no había otro camino entonces la línea a seguir era hablar con las autoridades eclesiásticas fundamentalmente para hacer las cosas bien y también para dar testimonio de la fe esto ha sido un camino arduo difícil interiormente porque he tenido que pasar mucha vergüenza pero que ahora estoy orgulloso y agradecido al pastor pues tuve que ir a hablar audiencia con el arzobispo que es cardenal el cardenal Antonio Cañizares mi arzobispo que lo quiero mucho y se ha portado como un padre he tenido dos audiencias con el señor arzobispo me trató como un hijo les puse dentro de mí como te pasó a ti Javier pues con mucha vergüenza y realmente dolor también sabiendo que pues era difícil que me pudieran comprender lo comprendo perfectamente y gracias a Dios salió muy bien las dos audiencias con el arzobispo él me pidió que hablara con dos sacerdotes modélicos muy bien preparados de la iglesia católica claro uno de ellos profesor de la facultad y efectivamente tuve fui a su casa en uno de ellos el otro nos vimos en una iglesia y tuve y les expliqué y bien el resultado fue siempre amistoso con cariño porque éramos amigos y entonces pues lo que he dicho antes uno tiene vergüenza porque es muy difícil que lo entiendan y también que conozcan no sé el grado de conocimiento que tenían estos dos sacerdotes del adventismo pero me dieron consejos que los agradecí y pues quiero decir que terminó muy bien porque de alguna manera pues me dejaron salir tranquilo y con libertad ¿no? es decir que esto se agradece mucho y era un buen ambiente luego personalmente hablé con cuatro sacerdotes más para hacer esta labor que me pidió el arzobispo con más perfección estos cuatro sacerdotes bueno tres de ellos son profesores también de teología importantes y el cuarto es fue el párroco que también el pastor Esteban Bor me aconsejó y con el párroco que somos amigos también lo comenté y tal entonces la suma total de estos encuentros ha sido muy amistosa muy agradable me he sentido pues acogido como hermano pero que desgraciadamente pues no pudo haber acuerdo y en ese sentido pues conservo la amistad de de todos ellos y dentro de mí pues ha sido una experiencia de vergüenza difícil pero estoy contento porque he cumplido con la voluntad de Dios y las orientaciones del pastor ha tenido José la oportunidad de testificar de su nueva fe a otras personas Sí, bueno en este sentido muchas porque tengo amigos gente conocida de confianza y realmente pues no he perdido la ocasión de manifestarles mi proyecto más que nada por dar testimonio y en todas ellas pues he encontrado comprensión también imposibilidad de comprender el este proyecto desconocimiento por supuesto de todos de la iglesia adventista y lo que queda de estos encuentros es un testimonio de la fe que para mí es la verdadera y algunos de ellos personas que me quieren mucho pues me han vuelto a llamar oye que por ejemplo es muy curioso que entre ellos han coincidido en el tema eso es una es una secta te van a coger te van a sacar el dinero vas a ser en fin engañado y repito que ha sido en varios que me han vuelto a llamar preocupados por esto y luego después si fracasas que será y tal pero yo puedo decir que he dado testimonio de que no es tal y he intentado explicar pero lo que se dice en las conversaciones no entra no entra lo que yo digo en la mente de nosotros no hay forma entonces no necesariamente porque la gente se opone al principio significa que la verdad no ha entrado tenemos el ejemplo bíblico de Esteban Esteban predicó ese tremendo sermón que se encuentra registrado en Hechos 7 el apóstol Pablo que en ese tiempo se llamaba Saulo estaba furioso dice que salió en una expedición para perseguir más fuertemente a la iglesia pero la razón por la cual se enojó es porque sabía que Esteban tenía razón pero estaba pataleando y finalmente ¿qué pasó? llegó a ser el gran apóstol Pablo así que porque las personas no entienden su decisión no se desanime denles buen testimonio comparta la palabra con ellos y la palabra entrará y el Espíritu Santo hará su obra nosotros no convertimos a nadie el Espíritu Santo es el que convierte a la gente ahora quiero contar algo sobre sobre José yo tuve el primer contacto con José el día 8 de agosto fue que yo recibí de parte de la secretaria en Secrets Unsealed que usted había llamado expresando un deseo de bautizarse y que era sacerdote católico yo dije wow eso está interesante un sacerdote católico en España dije eso está muy interesante y comenzamos a comunicarnos y no es casualidad es providencia que en enero hoy 30 de enero yo iba a estar en Barcelona y usted está en Valencia a tres horas cuando yo le mencioné que iba a estar en Barcelona usted me dijo pues yo voy a ir y ha estado aquí toda la semana desde el 24 hasta hoy 30 ha estado en todas las conferencias aquí pero lo interesante es que después que nos comunicamos y hablamos sobre que se iba a bautizar aquí cuando yo viniera trató de zafarse del anzuelo ¿no? ¿quiere concluir la historia de cómo trató de zafarse del anzuelo? trató a Jonás cuenta la historia cuenta la historia sí bueno a ver si me centro bueno el tema es que yo es que esto es muy bonito porque cuando yo conozco el adventismo que estamos en 2017 va a ser tres años fue en febrero estamos a final día de enero en febrero no recuerdo el día de aquel momento crucial de aquel vídeo yo inmediatamente vi claro bueno no sé no ese mismo día poco después que yo tenía que hacerme es decir seguir a Cristo de acuerdo con mi conciencia en plenitud y empecé ya a ver el sistema de salida un sistema difícil que ha sido con peldaños por lo menos dos peldaños porque yo estaba una institución que es la casa general de una de una congregación religiosa esa casa es muy importante está la madre general con todo el equipo directivo está el seminario mundial de esa congregación que está en todos los continentes y vienen jóvenes chicas allí para consagrarse a Dios que pueden ser cien ciento veinte cuando yo llegué eran más de cien ahora son menos por falta de vocaciones pero es un grupo importante de jóvenes que se van a consagrar a Dios está también es una residencia de ancianos todos aquellos como un pueblo allí bien cerca de cuatrocientas personas no debo decir porque el único capellán de esa institución era un servidor era un capellán un servidor que tienes que decir misa tienes que predicar te escuchan todos no todos los días porque realmente las monjas tienen aparte en días normales una capillita pero el oficio y el ministerio en esa institución del capellán es muy importante marca una pauta a ese centro entonces la salida de esa institución no podía ser de la noche a la mañana es decir a Dios tenía que ser estudiada y motivada para que fuera una salida pues a lo grande y todos contentos y todos siguiendo el camino cada uno de su vida el señor ha actuado ahí verdaderamente con con gran prodigio para mí ha sido un milagro lo vengo a decir porque tuve una una arritmia un ataque de arritmia al primero una cosa que antes de salir de la institución que me llevó a hablar con la madre general y pedir ya la jubilación por enfermedad en el corazón y tal se reían de mí porque una arritmia que estuve prácticamente un día en el hospital pues no es una cosa tan grave aunque es un tema del corazón pero gracias a Dios a la tercera es decir tuve tres intentos a la tercera que fue por escrito entonces lo aceptaron y el motivo de la salida fue no la enfermedad sino como ya estaba 28 años y tenía 71 años de edad pues era bueno la jubilación que viniera una fuerza nueva a seguir con esta labor y luego pues está la enfermedad y con esto todos contentos se hizo una misa mayor de despedida tuvimos una una fiesta en un salón de actos de poesías y de tal de despedida y allí los los ancianos las hermanas etcétera de tal manera que salí por la puerta grande a todo esto esto se hizo porque previamente con tiempo yo les dije hermanas busquen ustedes al sacerdote adecuado para llevar adelante este ministerio les doy todo el tiempo que quiera aunque sean seis años les dije yo no sé me digo madre mía si tengo que estar seis años esperando pero la suerte por eso digo que ha sido prodigioso en tres meses se encontró a lo largo de tres meses se encontró al sacerdote que era el más idóneo que podía ser y este sacerdote contentísimo por ocupar este cargo y entonces la salida ha sido prodigiosa todos contentos y luego ya pasé un año y con el párroco ha habido dificultades porque él quería que continuara que continuara pero poco a poco con la gracia de Dios también lo convencí y estuve un año en la parroquia y ya salí ¿cómo se siente hoy por hoy por la decisión que ha tomado? entonces le contesto termino diciendo que empecé entre comillas a llorarle a mi párroco por favor por esto y por lo otro y varias veces mira yo te di mi palabra te di mi palabra pero por favor levanta esa promesa esa palabra que te di por favor yo quiero ser amigo tuyo no quiero enemistarme no quiero que me digas luego que no cumplís mi palabra por favor levántame de ese compromiso y tanto y tanto va al cántaro la fuente que al final se rompe es decir que al final pude convencer a mi párroco pero la culpa la tuvo usted ¿eh? la culpa la tuvo Dios no yo yo fui un instrumento entonces contestando a la pregunta me siento infinitamente feliz porque yo tenía claro y estaba con usted de que esto cuanto antes porque el tiempo apremia y no sabemos cuándo va a venir la guillotina ¿no? entonces pues me siento muy feliz y estoy deseando a Dios que venga la tarde porque como no sabemos ni el día ni la hora por favor que me pille confesado y bautizado bueno quiero hacerle una o dos preguntas más y luego quiero el pastor Moliner voy a decir algo sobre él pero durante toda esta semana usted ha venido aquí a Barcelona aunque vive en Valencia como a unas tres horas creo que esta es la primera vez que usted ha asistido a una iglesia adventista según entiendo ¿cómo se ha sentido en la iglesia adventista durante esta semana? ¿qué impresión se ha llevado de la iglesia adventista esta semana? la impresión ha sido fantástica pastor pastor Esteban y pastor Javier porque ha comenzado conociendo al pastor Javier que yo necesitaba conocer a un pastor así de forma profunda como en el viaje a Barcelona y todo el tiempo que hemos estado ha sido fantástica por no decir providencial de Dios porque realmente encontré primero la fe verdadera de la doctrina adventista que yo tenía dentro interrogante de si la iglesia adventista actual era fiel a su doctrina o no por tanto que se oye en los vídeos de YouTube que si la institución que dirige pues ha pactado con el Vaticano con el tema del ecumenismo y que si Elena White pues no se predica en las iglesias en algunas iglesias etcétera como también bueno esto ya lo comenté con usted un poco en los correos y al conocer al pastor Javier a usted ya lo conocía que era fiel por esto vine con toda la ilusión porque le he seguido a usted en todos los vídeos que he encontrado los he escuchado y veo que es una doctrina perfecta dentro de la perfección humana que podemos decir y he encontrado aquí con los demás pastores hablo del pastor Francisco el pastor Daniel una doctrina perfecta gracias a Dios con los demás fieles lo que se está predicando lo que se está comentando y tengo el gozo de conocer la iglesia adventista que yo creía y esto lo quisiera explayarme un poco sobre el tema de la ignorancia en la psicología humana esto es una idea que aprendí de un filósofo un psicólogo un hombre que que tenía muchos este hombre decía que la ignorancia es como casi como la pérdida de la vida es decir es un tesoro tan grande que tiene la mente que tiene el ser humano que perderlo es casi como perder la vida uno defiende su ignorancia a costa incluso de la vida porque de alguna manera como decía el señor el vino nuevo rompe los odres viejos y esa parábola del señor este filósofo la plasmó de esa manera es el gran tesoro que uno tiene ha sido la abuela ha sido la mamá ha sido la familia ha sido la escuela ha sido el sacerdote ha sido tantas y está almacenado ahí con una vida de 15 20 50 años que salir de ahí es casi como perder la vida y aquí viene lo que decía el señor si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos de tal manera que es como perder un tesoro por la verdad con esto quiero decir y me refiero primero al hecho de que a todos los que yo he hablado sobre la iglesia adventista no la conocen por supuesto y pues no he recibido más que que no la aceptan me comprenden porque me quieren pero nada más pero por ejemplo esta idea de la iglesia adventista que yo tenía pues ha sido de alguna manera corregida he tenido que hacer esa corrección es decir estoy solo unos días y lo digo porque esta ignorancia mía de conocer la iglesia adventista a pesar de las cositas que pueda haber pues ha sido una experiencia muy grata muy feliz estoy muy contento y le doy gracias a Dios porque creo en lo que he visto y repitiendo creo que la iglesia adventista es la verdadera amén quería preguntarle hoy es 30 de enero qué gran evento va a ocurrir esta noche en el culto bueno pues lo más grande que puede recibir un ser humano el bautismo es decir un nuevo nacimiento es lo más grande que puede ocurrir en mi vida es decir la posibilidad de llegar a ser hijo de Dios en verdad pastor Moliner el señor obra de una forma espectacular no hemos mencionado esto pero el pastor Moliner es pastor jubilado que vive en Valencia en un pobrecito de al lado a 25 kilómetros en puerto de Sagunto y se ha amistado con José ahora el problema es que José vive en Valencia pero se está bautizando aquí en Barcelona entonces si se bautiza acá regresa a Valencia queda un poquito desamparado pero Dios obró para que el pastor Moliner y José formaran una amistad especial y entonces el pastor Moliner va a hacerle seguimiento a todo este asunto que ha sucedido es decir la historia todavía se está escribiendo pastor la historia continúa la historia continúa porque fue algo espectacular cuando el pastor Daniel Moreno recibe la notificación por parte tuya creo que fue que íbamos a tener aquí bueno pues un seminario sobre Daniel y que después también se concluiría con el bautismo de un sacerdote católico pero que vivía en Valencia entonces que pusieran que investigara a ver quién habría por allí por Valencia pues para contactar con él a lo que el pastor Daniel Moreno habla con José y le dice mira allí tenemos a dos pastores si quieres hablar con ellos y él dijo no 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 yo solamente quiero hablar contigo y con el pastor Estefan Bor evitando un poquito el que esto que estás diciendo demuestra las dudas que yo tenía sobre la Iglesia Adventista por eso no quise me gusta la palabra que tenía de la Iglesia Adventista lo interesante es que bueno queda así y Daniel me dice mira Molly vente para acá porque él vendrá por sus propios medios él ya tiene el billete de autobús y él vendrá para acá y yo pues bien digo bueno pues ya lo conoceremos allí también estaré con Estefan estaré con con José y ya nos conoceremos allí y entonces bueno pues en mis meditaciones matutinas que uno tiene todas las mañanas con el Señor la oración la lectura la meditación una vocecita una vocecita detrás me dice llama a José escríbele ponte en contacto con él digo pero bueno si dijo el que no y entonces dice Isaías y entonces habrá una voz que te indicará el camino bueno esto fue interesante porque dije bueno pues yo oye le escribo le escribo y se lo digo como yo tenía su mail que me lo envió Daniel y le escribo le digo mira José yo vivo en Puerto de Sagunto a 25 kilómetros de distancia voy a ir en coche si quieres te recojo pasas por aquí por Sagunto y entonces pues charlamos tres horas si quieres y si no pues ya nos vemos allí digo bueno y entonces hice y qué hago le envío el mail y llama por teléfono llama por teléfono llama por teléfono y digo era un número que lo tenía desconocido ahí digo bueno voy a ver quién es si hola pastor Moliner quién es dice soy José el sacerdote que vive aquí en Valencia hombre José qué alegría escucharte y tal dice he decidido que me voy contigo digo hombre pues qué alegría qué alegría más grande a todo esto yo tenía el billete de autobús comprado desde hacía tres meses que me costó 16 euros por comprarlo tres meses antes prácticamente era regalado es decir que lo tenía todo de categoría pero yo dije esto es una perita en dulce que se llama es decir es una ocasión así podré hablar con él podré conocer a un pastor adventista podré profundizar en mis dudas en todo esto es un regalo de Dios y hace encantado bien pues quedamos entonces ese día por la mañana creo que fue jueves o viernes quedé con él y entonces ya pues nos vinimos en el coche y estuvimos ahí bueno hablando durante tres horas que fue fantástico ¿no? es un personaje José de verdad que es un hombre de muchísima calidad y entonces estuve bueno estuvimos aquí otra experiencia muy bonita que me dije yo oye José vamos a ir a una iglesia a talleres a la iglesia de taller una iglesia adventista para que pases un sábado en una iglesia para que veas tú y entonces bueno pues vamos para allá si yo me voy contigo donde tú quieras vale pues venga fuimos para allá yo lo veía él como disfrutaba de los himnos que cantaban del programa de escuela sabática José ¿qué te pareció el programa de escuela sabática? oye fenomenal te acuerdas que yo intervino varias veces es decir una además es que al ser un grupito pequeño se prestaba a profundizar más y el diálogo la acogida es decir la confianza el ambiente podríamos decir casi familiar y sobre todo la simpatía y el cariño de manera y el tema pues estuvo muy bien tratado y bueno yo estaba complejado porque sabía ni la mitad de lo que sabéis vosotros la verdad es que el hermano adventista el laico no sabe lo que sabe se cree que no pero da clases de teología a quien sea porque el programa de escuela sabática conlleva el estudio diario de cada día la lección estamos tratando precisamente el libro de Daniel por eso trajeron a Estefan bueno para reforzar el libro de Daniel que también nos ha nos ha venido y entonces bueno pues él pudo ver lo que era la iglesia adventista porque como ahora él va a venir a Valencia y vamos a estar allí bueno pues allí podremos también congregarnos también yo me tuve que ir a Valencia pero perdón me tuve que ir a Madrid porque tenía allí soy consejero de la sociedad bíblica y también de la coordinadora de fuerzas armadas de la FERED y tenía que estar allí pero mi ilusión digo y yo tengo que volver el jueves el jueves tengo yo que ver esto porque yo no me puedo perder una cosa así total que bueno Barcelona Valencia Madrid Barcelona y luego Valencia pero bueno da igual los kilómetros que uno haga porque el acontecimiento lo vale yo le torcí el brazo casi se le quiebra el brazo para que regresara porque estuve en Madrid cuando te fuiste el miércoles fue que te fuiste no me fui el domingo regresaste el domingo por la mañana si después de comer el domingo por la mañana yo regresé porque tenía el lunes tenía unas cosas pendientes en Valencia martes y miércoles tenía que estar en Madrid y regresó para estar en este gran evento el bautismo de José tal vez puedo contar algo José yo te he estado observando aquí en las reuniones que hemos tenido y ha sucedido algo muy interesante y es que las primeras dos o tres noches que estuvimos acá cuando se estaba cantando el himno tema ¿sabe cuál es el himno tema? que cantamos siempre para comenzar la reunión me di cuenta que usted estaba parado allí observando la pantalla pero no movía los labios pero anoche ya estaba tratando de cantar el himno eso es una buena señal el tema el canto soy muy malo por no decir pésimo pero está bien se va acostumbrando a medida hay muchas cosas todavía que aprender en cuanto a la iglesia una vez que se integre y asista regularmente va a sentirse parte de la cultura adventista yo creo y ya ha sido un buen comienzo porque creo que la gente lo ha tratado muy bien es una experiencia de acogida extraordinaria no podía ni imaginarme el afecto la acogida la simpatía extraordinaria el Señor Jesucristo dijo de que vale que el hombre gane todo el mundo y perdiera su alma es decir usted ha hecho una elección para una jubilación segura en la eternidad no la jubilación aquí que perece sino la jubilación eterna José ha sido un privilegio y un gozo tener esta entrevista contigo te quiero mucho en realidad te considero un gran amigo y lo mismo Javier te quiero mucho Pastor Moliner muchísimas gracias por hacer el sacrificio de venir de regreso viaje tan largo ha sido muy significativo para esta entrevista te apreciamos también como amigo el Señor te bendiga al continuar tu amistad con el querido José para animarlo también para contestar cualquier duda que pueda tener lo cierto es que admiro mucho el trabajo que estáis haciendo a todos los colaboradores que han venido de California para llevar a cabo este ministerio este ministerio de apoyo que ayuda a tantísima gente no solamente la iglesia sino es semilla que uno va sembrando aquí en España bueno pues tenemos las comunicaciones y la dirección oficial de lo que es las publicaciones y la televisión que es hot media pero también tenemos otro ministerio de apoyo que es Logos Televisión que estos chicos pues de la misma manera que vosotros os desplacéis a cualquier parte del mundo para dar este mensaje la verdad es que agradezco mucho a todos los que han estado por aquí y como no también a Dios porque tenemos el privilegio de ver gente que aceptando la palabra de Dios se entrega al Señor y eso es un testimonio en favor del Señor y de todos nosotros mi querido hermano José José Antonio ha sido un tremendo gozo para mí conocerte de esa linda sonrisa que tienes que demuestra que amas al Señor y amas el mensaje para este tiempo gloria a Dios por eso no ha sido fácil tu decisión pero la decisión que hizo Jesús de venir a esta tierra fue mucho más difícil las decisiones que nosotros tenemos que tomar a veces nos parecen difíciles pero comparado con él no fueron doy gloria a Dios que tú hayas tomado tu decisión de sellar tu pacto con el Señor Jesús a través del bautismo por inmersión como lo enseña la Biblia y como ministro del Evangelio yo te bautizo ahora en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bienvenido a la familia y el pueblo dijo Amén